Este es un concepto nuevo, es un concepto nuevo en el mundo, a pesar de que suena mucho y ya hace un tiempo. No hay ciudades inteligentes en el mundo, ¿no? Yo siempre lo que digo es cuando, digamos, todo el mundo, digamos, las ciudades inteligentes no existen, pero que las hay, las hay, eso digo yo, ¿no? Entonces, por ahí no define la ciudad inteligente los aparatos o la tecnología o cosas específicas, sino su capacidad de organización, de desarrollar procesos, de responder ante lo imprevisto, inteligentemente. Entonces, yo veo en posadas, digamos, antes que esto quisiera decirle, en el país veo a las ciudades en un estadio bastante similar, inicial. Veo a posadas con mucho interés en el tema, con intención de trabajar en el tema, veo cosas que se han hecho aquí, por ejemplo, en el Consejo de Liberante, se ha modernizado, se ha digitalizado y se pueden seguir las sesiones online, se ha transparentado mucho todo, eso es inteligencia. Ahora, ¿qué llega de eso a la gente? Bueno, es un proceso, obviamente, que tiene capas y que tiene múltiples acciones y proyectos. Primero, generar conciencia de que todos los actores deben estar involucrados. La gobernanza significa eso, generar una arquitectura en el rediseño de instancias que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es una propuesta realmente de mucha actualidad, donde se conjugan en una visión holística muchísimos elementos que hacen a una ciudad inteligente, inclusiva, que son cuestiones que están demandando la sociedad actualmente. Gracias.